Amigos del canal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en El Gallinero en el que vamos a repasar todo lo que sucedió en la segunda jornada del Grupo A del Preolímpico Sudamericano que otorga dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde se enfrentaron en primer turno Bolivia y Brasil, que hacía su debut en este torneo, y en segundo turno se enfrentaron la selección local Venezuela frente a Ecuador. Vamos a meternos uno por uno en los partidos analizando primero el que se jugó en primer turno, que fue el debut de Brasil. Un Brasil que llega como candidato a este Preolímpico, pero que sin embargo en este primer encuentro, recordando que tuvo fecha libre en la primera jornada, no asustó a nadie. Ganó por un tanto contra cero con un gol de Hendrik frente a la selección boliviana, una selección boliviana que había rescatado un empate agónico en la primera jornada frente a Venezuela por 3-3, después de estar perdiendo por 3-1, pero claramente el equipo más flojo del grupo, y Brasil hace un debut en donde mete un gol a los 4 minutos por intermedio de Hendrik, en una posición muy finita, que de haber habido VAR tendría que haber sido revisada, porque era muy finita la verdad, y uno presagiaba que después de haber abierto el marcador a los 4 minutos Brasil, lo iba a poder ganar cómodo el partido, y sin embargo nada de esto sucedió. Brasil estuvo complicado hasta el último minuto, y un datito que no es menor, Bolivia jugó con 15 minutos, perdón, con un futbolista menos, por la reacción de Rivera, el futbolista de Talleres, se lesiona, como decimos, el joven futbolista del elenco cordobés, y Bolivia ya había hecho todos los cambios, así que se quedan los últimos 15 minutos con un futbolista menos, igualmente lo apretó Brasil, Brasil terminó el partido en su área, la última jugada del partido fue un lateral al área de Bolivia, que termina en una pelota rechazada por un defensor brasileño, un futbolista boliviano patea desde afuera del área, la pelota pega entre el pecho y la mano del futbolista brasileño, el árbitro da por terminado el partido, todos los futbolistas de Bolivia le van a reclamar la mano al árbitro, la verdad que la jugada es dudosa, no es que fue una mano clara, pero para que vean cómo terminó Brasil, sufriendo el partido contra Bolivia, un partido que como decimos a los 4 minutos se había adelantado por intermedio de Hendrik. Así que después de analizar el segundo partido de la jornada, vamos a analizar lo que se viene en la fecha 3, pero atención con Brasil, atención porque es por supuesto el candidato, uno de los candidatos por lo menos a meterse en los Juegos Olímpicos, pero sin embargo este debut como decimos no asustó a nadie, jugó contra la selección más floja del grupo y le quedan 3 partidos que para mí ninguno va a ser sencillo, Venezuela el local, Ecuador que viene jugando muy bien y tiene 4 puntos y es el puntero del grupo, y Colombia que viene necesitada después de la derrota frente a Ecuador por 3 a 0, pero que recordamos que fue una derrota mentirosa porque Colombia jugó 70 minutos con un futbolista menos y hasta el minuto 70 el partido estaba igualado 0 a 0 e incluso las mejores chances eran de Colombia. Así que una selección cafetera que tiene que recuperarse, pero tiene con qué recuperarse. Va a ser interesante todo lo que tenga que ver con este grupo, sobre todo si Brasil no mejora la imagen respecto a lo que fue este partido frente a Bolivia porque ahí habrá que prestar atención a todos y cada uno de los partidos para ver qué sucede. Por otro lado, en lo que fue el segundo turno del grupo A de la segunda jornada, el local Venezuela jugaba con Ecuador, Venezuela recordamos venía a empatar 3 a 3 contra Bolivia en un partido que tuvo prácticamente ganado, pero se le escapó sobre el final y Ecuador, el partido justamente que recién hablábamos frente a Colombia, ganó 3 a 0 pero jugó 70 minutos con un futbolista más y hasta el minuto 70 no había logrado quebrar la paridad e incluso podría haber estado en desventaja en el marcador. Así que bueno, un resultado muy positivo para Ecuador, pero desde el juego no tan abultado como fue el score final. Así que bueno, era una buena medida esta de Venezuela que necesitaba sumar puntos después de haber perdido 2 contra Bolivia y Ecuador que quería firmarse como uno de los que se quiere meter entre los dos que van a pasar al cuadrangular final en este grupo B. El partido comenzó con un gol de Venezuela en el minuto 21 por intermedio de Delcy, un muy buen futbolista que se entiende a la perfección con Ortega, el mediocampista de Venezuela que en lo personal me recuerda mucho a Arango por la pegada que tiene porque es impresionante como se buscan constantemente Ortega y Kelsey, es algo que claramente está entrenado Ortega tirando pelotazos desde mitad de cancha o a veces pasando apenas la mitad de cancha buscando las espaldas de los defensores para que Kelsey vaya a buscar el hueco y así fue que llegó la apertura del marcador para el conjunto vinotinto un pelotazo Ortega a las espaldas de la defensa de Ecuador que Kelsey pica muy bien, cabecea frente al arquero ecuatoriano que nada tuvo para hacer y abría el marcador. Un primer tiempo que tuvo a Ecuador con la pelota más pero a Venezuela siendo bastante rápido en las contras y preocupando sobre todo con estos pelotazos que agarraron más parado a la defensa de Ecuador. En el segundo tiempo, bueno, Venezuela perdió un poquito la frescura esta de poder salir rápido de contra Ecuador seguía con la tenencia de la pelota Venezuela ya con el resultado a favor trataba de hacerlo lento al juego hasta que un tiro libre de Medina, el joven futbolista ecuatoriano que entró en el segundo tiempo en los dos partidos frente a Colombia y frente a Venezuela y tiene en 59 minutos de juego la estadística la miraban con Mebola hace un ratito 59 minutos de juego tiene el futbolista Medina de Ecuador ingresando en los segundos tiempos de cada partido y tiene 3 goles y es el goleador del sudamericano. Bueno, un tiro libre que pasa por afuera de la barrera sobre el sector, sobre el palo derecho del arquero venezolano que para mí tiene responsabilidad no tanto por el tiro libre en sí que fue bastante bien colocado, pasó por fuera de la barrera sino justamente ahí en el armado de la barrera me da la sensación de que no le armó bien la barrera por eso tuvo tanto margen para pasar por el costado de la barrera la pelota y para poder ingresar cómoda en el arco de Venezuela así que me parece que hay un error en el arquero en el posicionamiento de la barrera quedó tiempo para que tengan alguna situación más tanto Ecuador como Venezuela pero bueno, el marcador final fue 1-1 así que suma un punto Ecuador se mantiene en el liderato de grupo Venezuela suma un punto sigue con chance todavía de clasificar pero va a tener que ganar los dos partidos que le quedan o ganar uno y empatar uno y esperar alguna combinación de resultados que sea un grupo bastante apretado para poder avanzar con hipotéticos 6 puntos por ejemplo a la siguiente fase algo que me parece muy difícil recordando que de los 5 clasifican 2 así que bueno, estos fueron los dos partidos del día de ayer del grupo A de la segunda fecha y un datito de color que habría que ver cuánto hace que no sucede en el partido Bolivia contra Brasil Bolivia tuvo más tenencia de balón que el conjunto brasileño no sé hace cuánto tiempo puede haberse dado esto más en un partido que se disputa en el llano digamos porque tal vez haya algún partido de Bolivia contra Brasil teniendo más tenencia de balón Bolivia en la altura por ejemplo pero no se me ocurre un partido en el llano en donde Bolivia haya tenido más tenencia de balón que Brasil así que un datito que no sé si dije el segundo tiempo ingresó Villarroel el futbolista del Bolívar boliviano y tuvo una muy buena destacada participación para mí fue de la figura del conjunto boliviano estuvo muy cerca de marcar el gol fue peligrosísimo cada vez que atacó como decimos ingresó en el segundo tiempo y me pareció uno de los futbolistas destacados dentro de un partido en donde Bolivia tal vez haya merecido un poquito más pero sobre todo fue muy flojo lo de Brasil así que como decimos esto fue lo que dejó la segunda jornada del grupo A y lo que les decía para la tercera jornada hay un duelo estelar para alquilar balcones es el Brasil-Colombia que tiene por un lado un Brasil que no demostró demasiado en la primera fecha una selección colombiana que perdió 3-0 frente a Ecuador con las particularidades que tuvo ese partido y que tiene que salir a sumar puntos y creo que un punto no le va a alcanzar aunque pueda aspirar a empatar con Brasil y ganar los otros dos creo que va a tener que salir a buscar los 3 puntos de la selección cafetera así que interesantísimo ese partido de tercera fecha entre Brasil y Colombia esto es todo por ahora y por supuesto nos reencontramos analizando todo lo que deja el periodo olímpico y también con todas las novedades de River saludos 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 Gracias.